...bastante pareja por la parte central, Yutamey con Missy y también Granujita por dentro a pelear por el primer lugar. Domina ligeramente Granujita, el clásico hipódromo La Rinconada. Yutamey corre segunda en el tercero Missy, en el cuarto Prince of Love, en el quinto corre Periola, sexta y última Bright Star. Dominando Granujita en 23 segundos exactos los primeros 400 metros, el clásico hipódromo La Rinconada. De la temporada oficial de 1974, en el segundo continúa Yutamey, en el tercero anda Periola, cuarta Prince of Love, en el quinto Missy, sigue última Bright Star. Continúa dominando el clásico Granujita con Yutamey en el segundo y Periola en el tercero. Avanza para el cuarto Gallego a Missy, en el quinto Prince of Love y en el último sigue Bright Star. Domina Granujita aunque Yutamey, la hija de Motatán, la controla muy de cerca y pasa ya por fuera Yutamey a pelear con Granujita en 47 exactos. Los 800 está dominando Yutamey, el clásico hipódromo La Rinconada cuando entran ya en la recta final. Yutamey sola en la punta, la estipida del saltrón, ataca Prince of Love para el segundo y para el tercero Periola con Granujita que se defiende por el centro. Pero Yutamey está dominando el clásico, viene Prince of Love a la carga y también mejora un poco Missy, pero Yutamey sigue dominando. Prince of Love y Granujita vuelve a la pelea, Prince of Love tratando de comprometer, vuelve también Granujita, se defiende Yutamey por dentro de nuevo Yutamey. En el segundo muy apareadas Granujita y Prince of Love, cuarta está llegando Missy, quinta Bright Star y última Periola.